¡No te muevas tanto! ¡No te muevas tanto! ¡Uy! ¡Y ropa de rojo! ¡Oh! Hey chavales de Youtube, mi nombre de SP y aquí estoy para hacer el reto para completarlo de tiros en la cabeza con el revolver este que encontré buscando un tesoro y bueno quiero saber que revolver, que arma me dan de Repterception es un poco complicado el nombre y bueno pues comencemos a ver si algo me fallo, ahí está uno me pone que antes me ponía que faltaban 10 así que bueno vamos a por los 9 que me faltan madre mía cuanta gente corriendo ya sé que que puedo estar un poquito loco que me lo pone, no te muevas tanto no te muevas tanto uy mi ropa de rojo ¡Oh! hago hago la hago la la difícil y no la fácil muy bien bueno no me sale ya la izquierda cuantos me quedan pero bueno llevo 2 si no me equivoco así que ya me faltarán solo 8 ahí se ha puesto ya tiro ahí tiro el montón tiro el montón faltarían 6 bueno en la palmera no creo me vengo siempre a la playa a disparar un poquito de dinero porque suele haber bastante gente por aquí ¿dónde están los cachas del gimnasio? que no ya te vas a correr y no sabe por qué mira esa no hay gente corriendo por algo no hay nada a ver chirete corriendo por algo no hay nada no hay nada pero esta mirando hay una cosa una cosa tan grande y tan secreta tenemos que escogerlo dentro de la palmera un gran grosor pero hay una BANQUE y asegurada deinarse con la cabeza esto va a ser un gran trabajo ¡Ya basta! ¡Wow! Pues no sé lo que me faltará, pero ya me faltarán muy pocos. A lo mejor no eran tiros en la cabeza, a lo mejor eran tiros en el pecho, en la espalda. O a lo mejor es que tengo que ir a la armería. Y es porque está desbloqueada para poder comprarla. Bueno, si es así espero llegar económicamente porque mucho no tengo. Yo creo que me faltará antes un abadro. Vamos a intentarlo de nuevo. Pero no chille, me lo he cargado. Ah, bueno, no me lo he cargado. Ahora sí. ¡Uy! ¡Uy! A ver cuántos me faltarán. Vamos, 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 vamos. ¿Cómo corren? ¿Cómo corren? Yo como aún soy nivel bajo no corro tanto. Vamos. ¡Uy! Y ya se me ha quitado saludo de la policía. Pero sigue sin aparecerme. ¿Cuántos me quedan? ¡Uy! ¡Qué bonito! No estaré fumando. ¡Fumar es malo! ¡Puede matar! Ay, perdón, 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 perdón. Querías... ¡Ay, ay! ¡Y acción! ¡Y acción! ¡Desafío del revólver completado! ¡Wow! Está disponible en el inicio de sesión en el juego de tu cuenta social club para recibir el variante exclusivo de esta arma. ¡Ostras, ostras, ostras, ostras! Pues nada, voy a salirme del juego, ¿vale? Y a ver qué... ¿Qué me dan? Bueno, primero voy a esconderme. ¿Qué me apetece que venga la policía a detener? Simplemente pongo unos cuantos tiros en la cabeza. ¿Listo? Así. Bueno, voy a esconderme aquí, ¿vale? Y completo lo de social club y vuelvo enseguida. Bueno, chicos, me he tenido que venir a duchar porque me había salpicado mucha sangre de los tiros en la cabeza. Y... Y venía a deciros, a contaros el final... El final de lo que me ha ocurrido. Y es... ¿Qué está...? Sí, ves ahí, me va a salirme. No creo que se me vea nada. He estado investigando un poquito lo del revólver y es que dan un revólver especial... Ahí ya estoy trajeado. A ver, ¿estás guapo? Yo creo que sí. Dan un revólver especial si tienes el Red Dead Deception. ¿Vale? Que yo lo tengo, pero hay cuatro. Así que cuando entre, pues me lo darán. Y tiene que estar chulo, la verdad. Y en GTA V lo que me ha dado es mucho, mucho dinero. ¿Vale? Me ha dado 250.000. Y diréis, bueno, tampoco es tanto. Bueno, para mí es una barbaridad, ¿vale? Para mí es bastante, bastante, bastante. Porque yo no suelo tener dinero. Así que... Uy, he equivocado. Así que para mí es muchísimo, muchísimo. Y bueno, solo quería terminar este vídeo diciendo que os lo recomiendo mucho. Que os dejaré el enlace de cómo conseguir el revólver. Y luego los 50 tiros ya depende de cosas vuestras. Pero os recomiendo los 50 tiros, que no cuestan casi nada de conseguir. Me encanta, mira qué vistas tengo. No cuesta mucho de conseguir. Y os dan 250.000. Seguro que tardaréis menos en conseguirlo que en hacer una misión. Y más aún, que os dé este dinero. Así que nada. Espero que os haya gustado. Espero que os haya servido para mucho. Y nos vemos en un próximo capítulo. De malestar 1004. Vale, gracias, Lester, por la información. Hasta la próxima, chavales. Ya sabéis, suscribiros, darle a like. Y activar la campanita. Y no en ese orden. Adiós.